Paré Partica aquel toque Puta la wea me mataron Ya culeado Ven a grabarme Ahí se abrió un puente Ya piteate ese culeado Puta la wea me caí Ahí hay un Elephone Esos buenos están ahí intimidando no mal Pégale ese guan de allá Se metió el otro concha de su madre ¿Qué te comiste? A ver A ver Estoy un poquito Oh estoy listo, huracán Si guan Yo no me acuerdo Si estoy jugando en software o en helio Wea A ver A ver A ver Ahora es que Carrete Estoy pa' la coneta ya guan Toma, toma, toma rodillazos Rodillazos Dios mio Y este mapa así lo jugamos wea Si wea Si recuerdo esta wea un poco Pero me he caído No sé como chucha subir wea Aquí está la caleta Aquí está la caleta Aquí está la caleta Y dos heridas, un pico ya Yo estoy en 17 posculeado Estoy entera sangrado wea Ahí saqué la llave Si, yo la había sacado hace como una hora wea Ya te voy siguiendo wea Ya te voy siguiendo wea Apenas te veis Te caíste de nuevo wea Carga esta wea cuando estoy en verde wea Wey esos culiados que están ahí wea Están puro mirando, pero aquí está la wea amarilla wea Que wea Eh, igual la te... Ah, la roja aquí po wea Ya, pero y donde está? Uh, aquí atrás wea, ahí está Buena wea Ahhhh, soy suicida Ahhhh Chesumare me mató el culiado man La primera humillation Ah wea Aquí hay una wea abajo ¿Te fuiste por ese pasillo? Si culiado me mataron Chesumare ¿Y que había? Una vuelta culiado Estúpida wea Se comieron la wea Ahí está la llave amarilla Nada Ya, ya, ya Ya, ya María wea Puerta amarilla Uh, culiado Ya, voy, 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 voy Ayuda wea La bochorro muévete La basate La basate Ha La basate Mira, La basate La basate Ya, ya